Ya que, como vimos hoy, los lugares privados como públicos están mayormente trabajando, no hay cortes en los accesos ni nada y nos llama poderosamente la atención que justo lo que esté cerrado sea el Palacio Municipal y todas las dependencias municipales. Esto, como bien se ha comunicado en los medios desde hace dos o tres días, ya se estaba advirtiendo desde los sindicatos y desde el municipio que no iba a haber atención al público y que iba a estar cerrado. Lo que nos parece justamente que es una alteración al derecho, no de huelga de los dos empleados, sino justamente al derecho de la libertad de los que quieren trabajar. Nosotros entendemos que la actitud tomada por el Intendente y por la planta política y electoral de los funcionarios públicos locales de impedir el ingreso a las dependencias municipales, creemos que puede constituir la convicción de un delito de acción pública. Fue por eso que hoy a la mañana hicimos una denuncia penal en la Fiscalía, la cual en los próximos días ampliaremos con las pruebas que tenemos. Hoy hicimos constataciones en las distintas dependencias, en todos los que estaban cerrados, como el Obrador, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, las salas periféricas de salud, algo que nos parece muy importante que tendrían que haber estado abiertas, y obviamente el Palacio Municipal. La verdad que nos llama la atención y eso no hace más que justificar lo que decimos, que atrás hay un tema político del paro, la verdad que no recordamos antecedentes de este hecho, creemos que no escuchamos reclamos de los municipales en los últimos tiempos de temas salariales, recordemos que en el mes de diciembre con un esfuerzo de toda la ciudadanía de Salto y los contribuyentes, en el aumento de tasas a los empleados municipales se le dio un aumento del 30% y el 35% aproximado a la SICOP, donde se va a ir por arriba de lo que es la inflación, lo firmaron ellos en común acuerdo, no teníamos reclamos por ningún lado de esta perspectiva y yo creo que fue una decisión del Ejecutivo apoyada o seguida de los sindicatos afines al mismo, la decisión de cerrar todas las puertas y no permitir el trabajo a los empleados. Desde el día, ya le digo, hace 48 horas y más en el día de ayer hemos recibido innumerables llamados y comunicación de empleados municipales que nos denunciaban este hecho, no denunciaron llamados, no digo amenazas porque no son amenazas, pero sí un llamado de un funcionario público a ver qué va a hacer el día jueves es intimidante para el trabajador y nos denunciaban de la imposibilidad de concurrir el día de trabajo, como también todos los vecinos de Salto que no pueden ir a realizar sus pagos o su día a día por estar cerrados. Digamos, esto nosotros lo vemos como la posibilidad de un delito el cual hemos denunciado y bueno, veremos qué dice la justicia a este tema. Ya le digo, seguramente ampliaremos la denuncia, veremos si alguno de los empleados va a querer firmar, digamos, cosa complicada, pero tenemos constataciones, fotos, videos para probar, digamos, todo lo que dijimos y bueno, aparte del público conocimiento hemos golpeado, tocado timbre, llamado telefónico y tampoco nos atendieron en ningún organismo público. Sí están atendiendo organismos provinciales y nacionales como ANSES, PAMI, IOMA, el registro civil, la Secretaría de Trabajo, no está atendiendo IPS y ARBA. Así que eso fue más o menos lo que constatamos y bueno, nuestra decisión es obviamente en contra de la... estamos totalmente en contra de la decisión del Intendente y creemos que tanto el Intendente como la planta política y electoralmente elegida no tiene, a ver que se entienda, no tiene el derecho a huelga en el sentido de que son planta política y elegido constitucionalmente, elegido en forma electoral, como nosotros los concejales, que fuimos a trabajar y no podíamos. Entonces, creemos que son en sus funciones, son los que tienen que estar en el municipio o en su dependencia, desarrollo social o obras públicas, donde corresponde, tienen que estar en sus funciones, por lo menos en sus funciones, es presente. Eso es lo que nosotros creemos y por eso lo hicimos la denuncia.